¿Cuál es la función que cumple el guía de turismo actualmente? Bueno, muchos turistas dicen que los guías somos embajadores de nuestra ciudad. Mi voz se alzará callada no más y tiempo tendrá un tiempo de dar. Si voy a luchar, mis hijos verán que yo puedo dar de mí la verdad. Siento tu aliento, yo siento tus besos. Mi sitio está aquí, venganza y contigo, mi tierna familia, por ti yo sabré. ¡Alequí va! ¡Soy tu inca! ¡Alequí va! ¡Soy tu inca! Yo sé que estaré siempre por ti, tú eres mi hogar y mi luz. Siento tu aliento, yo siento tus besos. Mi sitio está aquí, venganza y contigo, mi tierna familia, por ti yo sabré. ¡Alequí va! ¡Soy tu inca! ¡Alequí va! ¡Soy tu inca! Respeta, respeta mi voz, yo te crié y te alimente con mi fe. Arequipa, es tu hija Arequipa, es tu hija Respeta su voz, ella creyó Todo su amor y su fe Arequipa, es tu hija Arequipa, es tu hija Arequipa, soy tu hija Arequipa, soy yo Arequipa, es tu hija Arequipa, es tu hija Arequipa, es tu hija